Música Nuestro nuevo sistema de Novage, el Collage Empoderantia Arrugas, tiene 4 sencillos pasos e ingredientes únicos para tu piel. El gel tónico limpiador 2 en 1 tiene bisabolol y vitamina E. En segundo paso tenemos el contorno de ojos que tiene cafeína para descongestionar alrededor de los ojos y al mismo tiempo manteca de caretén. El tercer paso de tu rutina es utilizar el suero, el cual está compuesto de ácido hialurónico de bajo peso molecular para absorberse totalmente en tu piel y hacer un efecto instantáneo. De día podemos manejar esta deliciosa crema que es humectante durante todo el día que cambió de factor 15 a 30 y aparte de todo ayuda a que se prevenga el tema de contaminación y polución en tu piel. Y el cuarto paso al mismo tiempo para la noche es esta maravillosa crema que es nutritiva para tu piel en la noche. Tiene mía sin amida y al mismo tiempo hace que tu piel esté refrescada todo el día y tiene también la tecnología tripeptiopatentada que tenía en el anterior E. En 20 minutos vas a notar el efecto instantáneo del nuevo E. El primer paso de tu rutina es utilizar el gel tónico limpiador. La cantidad exacta es como una almendra, así. Ahora pon 7 puntos sobre tu rostro, punto en la frente, punto en la nariz, punto en las mejillas, punto en el mentón y 2 puntos en el cuello. Con las yemas de tus dedos humedecidas haz círculos ascendentes sobre todo tu rostro. Ahora es hora de enjuagar con abundante agua o tomar un algodón impregnado de agua y retirar todo el gel tónico limpiador sobre tu rostro. Ahora, en este momento, tienes un cutis limpio, libre de impurezas y a la vez tonificado. El paso número 2 de nuestra rutina es el contorno de ojos. La cantidad exacta es como si fueran 3 granitos de arroz, así. Junta tus dos dedos anulares y vas a poner con la yema de tus dedos de forma muy suave en el hueso orbital de tu ojo en forma de círculos, hasta terminar todo el producto. Vas haciendo círculos suavemente con las yemas de tus dedos en forma circular. El tercer paso de tu rutina es utilizar el suero potenciador. La cantidad exacta es como si fuera una almendra, así. Volvemos a utilizar ahora la misma técnica de los 7 puntos. Pon un punto en la frente, un punto en la nariz, punto en las mejillas, punto en el mentón y dos puntos en el cuello. Ahora con la yema de tus dedos sobre tu rostro de forma ascendente, haz que tu piel absorba absolutamente todo el producto y puedas tener esta deliciosa sensación. El cuarto paso de nuestra rutina es aplicar o la crema hidratante para el día o la nutritiva para la noche. En este caso vamos a aplicar la crema nutritiva. La cantidad exacta que vamos a utilizar es como si fuera una almendra. La vas a poner en el palmo de tu mano y vamos a poner ahora los 7 puntos de nuevo en el rostro. Vamos a poner 7 puntos de nuevo. Un punto en la frente, un punto en la nariz, un punto en las mejillas, un punto en el mentón y dos puntos en el cuello. Ahora vas con las yemas de tus dedos a poner el producto sobre todo tu rostro en forma de círculos ascendentes haciendo un masaje facial. Esto va a hacer que tu piel, en este caso, vaya a absorber la niacinamida o la vitamina 3 que tiene la crema de noche, la vitamina E y también la fórmula tripéptido patentada de Colagen Poder Antearrugas. Es una sensación delicada para tu piel y aparte de eso, vamos a ver ahorita todos los cambios que tenemos. Ahora te invitamos a que compartas en todas tus redes sociales con el numeral RetonoBase49, el antes y después de haberte aplicado el nuevo E. Colagen Poder Antearrugas. Úsalo ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!